Vamos a comenzar con estas imágenes desde la Asamblea Legislativa a donde hace unos minutos se aprobó el presupuesto para este para el Salón Azul para la Asamblea Legislativa. Así que les tendremos los detalles más adelante. Uno de nuestros equipos le ha dado cobertura a Cris y a Recinos de hecho se encuentra ahí y más adelante como les digo vamos a hablar con ella precisamente de la aprobación de este presupuesto en el Salón Azul. De esta manera les damos la bienvenida. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar. Yo soy Roxana Webb, Manuel Burgos tiene el día libre. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Familiares de la agente policial asesinada Carla Ayala velan sus restos y mañana podrán por fin darle santa sepultura mientras las autoridades siguen tras la pista del presunto feminicida. Tenemos información en vivo desde la Asamblea Legislativa donde los diputados aprobaron el presupuesto de ese órgano de estado para el dos mil diecinueve, aunque no hubo ningún avance en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno recibió un informe sobre la situación de la juventud salvadoreña, datos desalentadores acompañados de una propuesta que busca revertir esa realidad. Le contamos quiénes fueron las víctimas de una nueva racha de accidentes de tránsito en Zacatecoluca, Sonzonate y La Libertad. En Guatemala, ciudadanos se levantan en nuevas protestas y exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales, quien hace dos semanas canceló la Comisión Internacional contra la Impunidad. Estas son las noticias. Las osamentas de la policía Carla Ayala ya fueron entregadas a sus familiares. Diez días pasaron en el Instituto de Medicina Legal, donde se realizaron los estudios antropológicos que determinarán cómo fue asesinada. En espera de justicia, la madre y los hijos de la policía Carla Ayala se preparan para darle el último adiós. La cristiana sepultura que en más de una ocasión se le negó. Un capítulo está por cerrarse, en este caso que acaparó la atención de la sociedad por casi nueve meses. Desde el 29 de diciembre de 2017, la familia inició una intensa búsqueda, con la esperanza de localizarla con vida. Pero con el tiempo y las pruebas recabadas comenzaron a aceptar lo peor. La policía había sido asesinada, pero de sus restos no habían pistas. El cuerpo de nuestra compañera fue enterrada en una fosa. Hasta que el 7 de septiembre, en una conferencia repentina, el director de la policía, Jogo Arcoto, reveló que ya tenían ubicada la tumba en la que yacían los restos de Ayala. Fue localizada en San Francisco Javier, Uslután, a pocos kilómetros de distancia de la casa en la que vivía el principal sospechoso del feminicidio agravado, el ex agente del GRP, Juan Josué Castillo, alias el Samurái, quien ahora es uno de los más buscados en el país y por Interpol. El caso pasó a manos de un tribunal especializado para una vida libre de violencia para las mujeres y la policía sigue tras la pista de los implicados. Los restos permanecieron por casi 20 días en el Instituto de Medicina Legal, donde se les realizaron estudios antropológicos que determinarán cuándo y cómo fue asesinada. Los resultados de las pruebas se conocerán en los próximos días. Un informe de Carolina Mengíbar. Y sobre este caso se pronunció el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien dio su pésame a la familia de Carla Ayala y se comprometió a trabajar con la Policía Nacional Civil para dar con el paradero del ex agente del grupo de reacción policial y demás implicados. Admitió que fue un caso difícil que llegó a pasar factura a la corporación policial. Hay 11 personas detenidas y además hemos ya localizado los restos de la gente Carla Ayala. Es un tema que le tomó a nuestra policía en coordinación con el direccionamiento fiscal varias semanas. Y ya la fiscalía entregará en su momento el dictamen, aunque todo el dictamen y la actividad pericial que se hace va a constar en el proceso de investigación. Y como ya les comentábamos, a esta hora de la noche continúan siendo velados los restos de la gente Carla Ayala. De hecho, nosotros tenemos un equipo que se ha trasladado a esa funeraria a donde se está a la espera de la llegada del director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto. Nosotros les mostraremos las imágenes más adelante. Contarles también que se reportan más asesinatos de mujeres. Y Delma del Carmen Cibrián, de 30 años, fue asesinada en su vivienda ubicada en el caserío Valle Nuevo de San Juan Opico, en la Libertad. Familiares manifestaron que la víctima no había recibido amenazas. Hasta el momento no hay detenciones. De luchas sí las tenían, sabían signos de defensa. ¿El tipo de armas cortopunzantes? Cortopunzante. ¿Cuchillo? Por el momento se puede decir que es un arma cortopunzante corta, un cuchillo. Se encontró en la escena. Sí. ¿El cuchillo? Y para este viernes, en el juzgado de paz de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonat, está programada la audiencia inicial en contra de José Rodríguez Ángel, acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su esposa Delmi Rocibel Cabrera, de 49 años. El crimen se registró el pasado domingo y, de acuerdo a las autoridades, el hombre atacó a Cabrera con un arma blanca y luego intentó suicidarse. La víctima fue trasladada al hospital, donde falleció. Y hoy fueron sepultados los restos de la gente de la PNC, Jorge Antonio Alfaro Rodríguez, asesinado este miércoles en la colonia San Andrés de Ciudad Arce. El elemento policial se dirigía a realizar unos pagos y luego a visitar a familiares cuando fue atacado. Estaba destacado en el puesto policial de la zona, conocida como el peaje de la delegación La Libertad Norte. Y la disminución en el número de homicidios fue el principal logro que destacó el vicemandatario de la República, Óscar Ortiz, durante el informe del Plan 10, en el que participaron los miembros del Gabinete de Justicia y Seguridad. Al día, nueve salvadoreños son asesinados. En años anteriores, la cifra promedio era de 22. Según las autoridades, los resultados responden a la implementación de la Operación 10, en la participación, en la que participan, mejor dicho, agentes de la policía y elementos del ejército en los territorios de mayor incidencia delincuencial. El titular de la cartera de seguridad pública también se refirió al combate de la extorsión. Los resultados del Plan 10 en materia de seguridad pública fueron destacados por el gobierno en una reunión que fue presidida, como les comentábamos, por Óscar Ortiz, el vicepresidente, y entre los logros se destacaron la reducción, o se destacaba, mejor dicho, la reducción, como ya le comentábamos. Si la tendencia sigue como hasta hoy, este mes de septiembre, va a ser el mes con mayor incidencia del delito de homicidio en el año, y con ello, pues, continuar en la ruta a sostener la tendencia que ya se inició a partir del 2016, que dio inicio la nueva estrategia para abordar de una forma más integral el el problema de la violencia y la inseguridad en el país. Y el Partido Arena no está de acuerdo con la propuesta de reorientación del impuesto a la seguridad, y es que en la propuesta se contempla que al menos 5 millones de dólares se destinen al Instituto Nacional de la Juventud. A cuatro o cinco meses de una elección presidencial, trasladar 5 millones para el INJUVE es trasladar 5 millones para para propaganda política, y ese es un engaño a la población. Yo creo que ellos son los electoreros, que me perdona el presidente, pero él tiene una mente electorera igual que toda arena, entonces todo. He acordado apoyar la propuesta que ha presentado el gobierno. El INJUVE maneja el tema de prevención, que es un componente importante dentro de una política de seguridad. Ya se lo adelantábamos al inicio de esta emisión estelar, hace unos minutos fue aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 de la Asamblea Legislativa, y uno de nuestros equipos se trasladó hasta el Salón Azul y nos tiene más detalles. Crisia Recinos está ahí, muy buenas noches. Crisia, gracias por responder a la llamada que pasó con la discusión del presupuesto. ¿Cuáles eran esos temas claves que entramparon o que mantuvieron en discusión a los diputados? Así es, Roxana, un gusto saludarte. Tal como tú lo mencionas, hubo algunos puntos que llevaron a que esta discusión del presupuesto se extendiera un poco más. Si bien fue aprobado por 74 diputados un voto en contra, les puedo comentar que algunas de las diferencias que se mencionaron, por ejemplo, por parte del FMLN, es que ellos estaban pidiendo que fuesen eliminados del presupuesto los bonos. Mientras tanto, el Partido de Arena estuvo también apelando por estas contrataciones que se habían hecho. Recordemos que ayer el presidente de la Asamblea Legislativa hablaba de que se depuraron 214 plazas que fueron eliminadas, pero también el Partido Gana decía, sí, pero fueron contratados más de 400 personas desde mayo a septiembre de este año. Ese fue uno de los puntos que hizo más intensa la discusión. También algo que proponía el diputado Francis Zabla de Gana es que sean eliminados los viajes en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Esta discusión fue después incluso de haberlo aprobado, así es que la mayoría de diputados estaban a favor de que fuese aprobada el presupuesto como había sido estructurado desde un inicio. ¿Cuánto se aprobó, Roxana? Fueron 58.3 millones de dólares para la Asamblea Legislativa y de estos 50.2 millones corresponden a salarios. Esto en cuanto a la discusión del presupuesto general, del presupuesto de la Asamblea. Con 74 votos fue aprobado este presupuesto de la Asamblea para el próximo año. ¿Quiénes fueron los que votaron a favor, en contra o se abstuvieron? Te comento, Roxana, quien votó en contra fue el diputado suplente de el diputado independiente. Fue la única oposición que hubo al presupuesto. Luego de abstenciones, el diputado Francis Abla explicó que se abstenía por lo que yo comentaba en un inicio. Estaba mencionando él que antes de ser aprobado tenía que depurarse o sacarse del presupuesto los viajes. Él decía, todos los que estamos acá tenemos capacidad de pagar nuestro propio boleto aéreo. También por parte de ARENA se decía, bueno, estamos de acuerdo con que sean sacados los viajes, pero se tienen que considerar aquellas emisiones en las que sean enviados los parlamentarios o los que sean invitados. Sin embargo, esto se dilató por un buen tiempo solamente la discusión, aunque ya había sido aprobado el presupuesto minutos antes de que cada parlamentario diera su opinión al respecto. Cris, antes de finalizar con este contacto y siempre en temas, obviamente, de la Asamblea Legislativa, tengo entendido que se iba a intentar superar dos vetos presidenciales, ¿no? Así es, Roxana. Recordemos que, exacto, se iba a intentar superar dos vetos presidenciales. ¿Cuáles eran estos? El donativo de arroz de Taiwán, eran ochocientas toneladas y lo que se quería era la, mejor dicho, aclarar una redistribución de cómo iba a ser entregado este donativo. Sin embargo, se decidió enviar nuevamente el dictamen a la Comisión de Economía. También otro veto que estaba en discusión, como tú mencionabas, es la reforma al Código Civil. ¿Qué es lo que se pensaba o qué se buscaba con esa reforma? Que se pudiese prohibir la venta de las islas del Golfo. Recordemos que es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Se pensaba prohibir para extranjeros. Sin embargo, no se discutió este tema en la plenaria, sino que se envió también a la Comisión de Economía para que nuevamente sea discutido ahí. Eso es parte de lo que ocurrió acá en la Asamblea Legislativa, en esa plenaria, y fueron los principales temas que se agotaron. Muchas gracias, Crisia, por tu reporte. Buenas noches. Un gusto, Roxana. Feliz noche. Vamos a seguir con más temas, contarles que los diputados siguen sin elegir una sala de lo constitucional. Arena ya no cuenta con el respaldo del PCN en el Congreso, mientras que la Comisión Política sigue abierta para ser convocada en cualquier momento y tener un resultado. Más de dos meses han pasado, los diputados siguen enfrascados en reuniones que donan frutos para elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las discusiones y las reuniones bilaterales no avanzan, mientras sectores de la sociedad siguen presionando para que se elijan a los más idóneos. El partido de derecha, PCN, elaboró una lista que respalda Gana y el FMLN. Es decir, que un nuevo bloque de partidos se conformó para buscar una salida al impase. La lista que prevalece en esas fracciones es la siguiente. Para la sala de lo constitucional, Carlos Sánchez, Aldo Cader, Carlos Avilés y Marina de Torrento. Para la sala de lo civil, proponen a Sonia Cortés de Madrid. Vimos frustrados en el retraso que hay en la elección de magistrados. También para decir que no estamos de acuerdo. Nosotros nos adherimos hace tres semanas a la propuesta que hizo el PCN y también el partido Gana. tres partidos. Hay arena que son solo ellos y PDC también solo. Guillermo Gallegos sostiene que con esa propuesta, el tricolor queda al descubierto y deja clara las intenciones de querer conformar una sala a su conveniencia. No tendría que decirlo yo, pero ha comprobado la intransigencia de parte de arena, de querer proponer personas de algún modo ligadas a ellos. Pero quien también habla de repartos es el partido arena. Ellos no dejan de promover a los siguientes candidatos que a su juicio son los más calificados. Aldo Cader, Carlos Sánchez, Ivette Cardona, Alex Marroquín y Martín Rogel Cepeda para la sala de lo civil. Dos coincidencias con la lista que respaldan la mayoría de grupos parlamentarios. Nosotros no queremos repartos partidarios. Lo que queremos es que los mejores hombres y mujeres estén en la sala de lo constitucional y por supuesto complementando la sala de lo civil. La comisión política sigue abierta para sesionar en cualquier momento. En las próximas horas podrían continuar las reuniones bilaterales en las cuales el PCN y Gana ya no participarán. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y los candidatos a la vicepresidencia de la república manifestaron su disposición a participar en un debate de cara a las elecciones presidenciales del 2019. La inseguridad, economía y educación son algunos de los temas a desarrollar en estos encuentros. Nosotros creemos que para que se fortalezca la democracia el debate es muy importante y cuentan conmigo para participar. Creo que deben ser los temas que le importen a la nación, es decir, la agenda debe ser una agenda que esté dada por la ciudadanía. Sabemos las problemáticas del país y básicamente son seguridad, educación, salud, empleo y nosotros queremos poner un énfasis importante en el tema de la migración. Tenemos unas propuestas concretas que quisiéramos no sólo debatirlas con los otros candidatos vicepresidenciales, sino con la sociedad en su conjunto. De hecho, estamos abriendo un debate nacional. Y una comitiva de diputados de la Asamblea Legislativa viajará con todos los gastos pagados a Roma para la canonización de Monseñor Romero. Media Díaz, Numan Salgado y Francisco Merino son los parlamentarios que estarán presentes el próximo mes en la Plaza de San Pedro. El dinero con que se cubrirán los gastos proviene del órgano legislativo. Numan Salgado dijo que era indispensable que ellos participen. No creo que arena nos haga el favor de tener otro santo más adelante, creo que sí, es indispensable. Pues si va algún arenero hasta se puede chamuscar ahí en la entrada del Vaticano, verdad, por la doble moral. La enorme bendición pues de que me dedicaran notas por ser parte de esa comitiva, pero si el señor la manda yo la recibo con gusto. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Estas son las imágenes que nos llegan desde la funeraria donde son velados los restos de la gente, Carla Ayala. Vemos en pantalla al director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Coto, que está llegando. Recordemos que mañana será sepultada en el cementerio Jardines del Recuerdo a las tres de la tarde. Si escuchamos declaraciones del director de la policía, por supuesto que las vamos a compartir con ustedes. Estas son imágenes que recién han sido capturadas por una de nuestras cámaras y le estamos dando cobertura. Recordemos que el Instituto de Medicina Legal finalizó hoy el estudio antropológico de las osamentas de Carla Ayala, la gente que fue asesinada en diciembre pasado tras la fiesta de fin de año del extinto grupo de reacción policial y los forenses entregaron los restos de la gente a su familia, que están siendo velados como le mostramos en las imágenes y como le repetimos, mañana va a ser sepultada en un cementerio de San Salvador. Vamos a cambiar de información para presentarle el saldo que dejó un accidente protagonizado por un autobús del transporte interurbano en Zacatecoluca. Veamos el reporte. Gracias a Viroleño Noticias. Momentos de angustia vivieron los pasajeros de este bus al precipitarse a un barranco en el kilómetro 58 de la carretera del litoral jurisdicción de Zacatecoluca. Personas que viven cerca de donde ocurrió el percance relatan el duro momento de los pasajeros de la ruta 182 que hace su recorrido de la ciudad viraleña hacia el cantón San José de la Montaña. Cuando yo vine, estaba una niña ahí que la estaban tratando de sacar, una niña como de dos o tres años, una niña pequeña. Gracias a Dios la niña no tuvo nada, pero la abuelita sí iba toda fregada porque me costó sacarla. Antes de caer a la hondonada de aproximadamente tres metros, el bus impactó con este pick-up. Él venía de acá y el carrito de la funeraria, dice que le pegó en la llanta y cuando la llanta explotó y perdió el equilibrio y cuando vino a dar aquí. Según el del bus, pero el del carro de otra versión de que dice que el del bus sobrepasó y que le pegó. No pudo hacer nada, usted distrayó, pero se fue, íbamos al barranco, veíamos que ya no íbamos a vivir porque el bus quedó hecho nada. 14 lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca por personas particulares y por comandos de salvamento. Entre las edades de 30 a 70 años, afortunadamente pues la mayoría se catalogaron como verde en la selección de triaje y solo ocho personas se catalogaron como amarillo. ¿Qué significa esto? Amarillo que la gravedad es intermedia, no se pasó a salas de operaciones. La policía se mantuvo hermética en el caso y no dio declaraciones a la prensa. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar, pero sí causó un fuerte congestionamiento en el tramo de esta importante arteria. Para Viroleño Noticias, informó Eduardo Moss. Esta madrugada una rastra con placas guatemaltecas fue a impactar a unos postes del tendido eléctrico en la carretera hacia Los Chorros, específicamente en el kilómetro 16. Según el conductor, el percance se debió a que el pavimento, o en el pavimento había aceite y se perdió el control. Por fortuna, solo se reportaron daños materiales. Se deslizó el camión de allá en la vuelta, cada vez se me deslizó, perdí el control, perdí el control y me vine a conectar hasta acá. Pues me imagino que había aceite o diésel. ¿Dónde lo dirigía? Ahí a Guatemala. ¿Va a Trabajo? No vacío. Bueno, yo venía 70, 60, 60, 70 venía. Ajá. Cuando sentí que se comenzó a balancear, mejor lo solté un poco, bueno, para lograr pasar, pero ya no, ya me he descontrolado. ¿Por suerte también no venían cargados? No. ¿Se hubiera venido cargados? Ya ha sido peor. Ajá, ya ha sido peor. Y en más informaciones, la fuerte lluvia acompañada de vientos huracanados provocó daños en varios puntos de San Miguel, entre los que figuran la obstrucción de calles y carreteras debido a árboles y vallas publicitarias que han caído sobre el pavimento. La lluvia también ha causado daños en vehículos y en estructuras provocado por ramas y por los árboles derribados, como les decíamos. También se ha reportado la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos sectores de la ciudad migueleña y en otros municipios del departamento. Y precisamente para tener mayores detalles de cuál es la situación en San Miguel, nos vamos a enlazar vía teléfono con el alcalde Miguel Pereira. Muy buenas noches, alcalde, gracias por contestar a nuestra llamada. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? ¿Ha continuado lloviendo? Bueno, efectivamente, hemos encontrado una energía acá en la ciudad de San Miguel, lluvia fuerte, ya no hay, sin embargo, tuvimos 35 milímetros de lluvia en todas las tardes, algo anormal, pues en relación al invierno pasado, estaban cayendo alrededor de 15 a 18 milímetros, pero por el mismo fenómeno de la niña, se ve incrementada la lluvia en este invierno. Hemos tenido el último reporte que me acaba de dar el sistema de emergencia municipal, hace un par de minutos tenemos 32 árboles caídos al interior de la ciudad, lo cual obstaculizaron las vías de acceso a diferentes colonias. En este momento, llevamos ya como sistema de emergencia una tensión del 70% de la emergencia que se solicitó en horas de la tarde. Cabe mencionar que tuvimos una vida que lamentar producto de una señora que por escapar de la lluvia corrió y al cruzarse la calle fue víctima de un atropellamiento por parte de una un microbús de la ruta 8 de la ciudad de de San Miguel. De ahí nos reportan también una una clínica de salud que salió dañada producto de un árbol que le cayó y dos viviendas particulares que hasta esta fecha pues han reportado daños materiales producto de árboles caídos dentro de sus casas. Alcalde, tenemos entendido que se registró más temprano la suspensión del suministro del flujo eléctrico en el cantón El Zamorano en San Miguel. ¿Continúa? ¿Continúa esta suspensión? Efectivamente, y no solamente en El Zamorano, sino que en varias colonias de la ciudad de San Miguel van sin energía eléctrica. Ya coordinamos con la empresa eléctrica de Oriente EO, ya se están trabajando en la zona. Sin embargo, la recomendación que yo hago como alcalde a la población de Miguel Eñez no salir de su casa porque parte de los sentidos eléctricos de estos tres dos árboles están todavía en la calle y algunos de ellos tienen pues energía eléctrica y podría sustentarse una electroporción. Entonces, hay que evitar esa parte en este momento. Sí, alcalde, muy importante esta recomendación, reiterarle a los amigos televidentes que nos están sintonizando desde San Miguel a que tomen en cuenta esta recomendación, precaución al salir de sus casas precisamente por la caída de los árboles. Para ir resumiendo entonces, alcalde, hablamos lamentablemente de una persona fallecida, ¿se piensa en la evacuación de otros migueleños que se encuentren en alguna zona de riesgo, alcalde? No, en este momento envié un equipo, el señor de la gente municipal, a la parte del brazo, la caneta, por general, se inunda cuando el ciudadano se deporta. Sin embargo, no hemos tenido descontamiento a estas horas, a esta noche. Ahora, estamos censurando porque se sigue lloviendo en la parte alta de Rizazay, este tipo de lluvia de Rizazay es la que inunda la parte baja de San Miguel. Cuando llueve en San Miguel no se preocupa tanto como cuando llueve en Moracán, porque todos los ríos que se vierten en el río grande de San Miguel, pues produce ese tipo de inundación. Hasta este momento no hay emergencia producto de inundación, sino que la emergencia se sustentó a raíz de los 22 árboles que caían en el interior de la ciudad. Algunos de ellos aplicaron casas, portaron el servicio eléctrico y dejaron sin electricidad a una parte de esta ciudad de San Miguel. Muchas gracias, alcalde, por responder a nuestra llamada. Veíamos las imágenes de parte de lo que ha sucedido este día en San Miguel. Vamos a estar pendientes de la situación. Y precisamente para hablar del clima, vamos a enlazarnos con la meteoróloga Cidia Marinero para que nos cuente qué es lo que podemos esperar para las próximas horas hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante. Buenas noches para todos en el estudio y a los amigos televidentes. Bueno, informarles que para lo que resta esta noche de jueves, pues mantendríamos las probabilidades de tormentas y lluvias sobre nuestro país. El transcurso de la tarde, pues observábamos el ingreso de un amplio campo nuboso sobre el Golfo de Fonseca, ingresando pues hacia nuestro territorio y empezó a generar las tormentas y lluvias de forma moderada sobre el territorio, incluso pues acompañadas con algunas ráfagas de ambiente. Esperamos que para lo que resta de esta noche, pues las condiciones de lluvia continúen sobre la zona centro y el occidente del país y algunos núcleos sobre la franja norte del territorio. Esta fue siempre de forma aislada, dispersa y por lo general de moderada intensidad. Estas condiciones también estarán favoreciendo que para horas de la madrugada las temperaturas pues se tornen ligeramente frescas con temperaturas mínimas que estarían rondando entre los 18 y los 20 grados centígrados. En zonas montañosas, pues incluso podríamos estar esperando temperaturas entre los 16 y los 17 grados centígrados. Hasta acá con el reporte del tiempo para esta noche. Adelante. Muchas gracias por esa información y en el informe 2018 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo quedaron en evidencia las precarias condiciones que enfrenta la juventud salvadoreña y se hicieron propuestas para cambiar esta realidad. Las condiciones de los jóvenes en el país no son nada alentadoras, afirmación que se sustenta con el último informe sobre el desarrollo humano en el Salvador del PNUD. Los principales problemas que aquejan a este sector social son la inseguridad, la falta de empleos, la estigmatización y la deserción escolar. Lo que se propone es transformar las políticas públicas. El 49 por ciento de jóvenes vive en hogares con restricciones debido a la inseguridad. De ellos, el 41 por ciento vive sin papá o mamá. Los homicidios se han convertido en la principal causa de muerte de los hombres jóvenes del país por encima de las enfermedades u otras causas. Según el informe 2018, las personas de los 15 a los 29 años representan el 30 por ciento de la población en El Salvador. El 53 por ciento de las muertes violentas son jóvenes. El 37 por ciento ha desertado del sistema educativo. El 28 por ciento no estudia ni trabaja y solamente dos de cada 10 tienen acceso a un empleo digno. Un informe que recibió el presidente de la República, Salvador Sánchez Serín, quien en menos de un año dejará el cargo, reconoció que hace falta mucho por hacer en beneficio de las nuevas generaciones de salvadoreños. Y enfatiza en la necesidad de impulsar la educación, el empleo, la equidad, la convivencia, la cultura de paz y el empoderamiento. Las voces de los jóvenes tampoco son escuchadas. Solo el 6 por ciento tienen incidencia en la toma de decisiones de sus comunidades. La brecha se amplía en el área rural y en el sexo femenino. Combatir la estigmatización y la discriminación hacia la juventud salvadoreña. Eso de creer que los jóvenes están asociados a las pandillas, a la vagancia y que no tienen aspiraciones y que no tienen esas capacidades para desarrollar, creo que debemos desmontarla. Debemos de generar crecimiento económico para que hayan más empleos. ¿Qué es lo que más pide un joven? Incorporarse a la fuerza laboral. El informe del programa de las Naciones Unidas es parte de la agenda centrada en la juventud para el Desarrollo Sostenible 2030. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y el tema delincuencial ha llevado a las autoridades a implementar diversas estrategias de prevención, pero es importante destacar que también hay ciudadanos que han decidido hacer su parte. Julio Guevara nos presenta la historia de un retornado que rehabilita a jóvenes en situación de riesgo. Dios con su gran amor y misericordia nos ha rescatado. Frente a un grupo de hombres llenos de esperanza se predica la palabra de Dios. Es verdad que las cosas bien pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta vez el sermón no está a cargo de un pastor de trayectoria, pero sí de un adolescente con tremendo testimonio. Lo llamaremos Kevin. Tiene apenas 17 años y hasta hace algunos meses era integrante de un grupo delincuencial. Para mí andar en ese lugar de andar con ellos era como un orgullo antes. Ahora siento la vida cristiana que ahora Cristo me ha restaurado, Dios me ha cambiado. La vida de este jovencito corría peligro, pero todo cambió desde el día que Napoleón López lo encontró. Se lo ha libertado por tu poder, en eso Dios. Lo conocen como el hermano Napo. Es un salvadoreño retornado que vivió en Estados Unidos por muchos años, pero la drogadicción lo atrapó. Afortunadamente, al quien lo llevó a un centro de rehabilitación. Literalmente le salvaron la vida y regresó al país que lo vio nacer con una misión, sacar del mundo de las drogas y de la delincuencia a jóvenes y adultos. Mi corazón al ver tantas personas en las cantinas tiradas, muchos de ellos llorando a veces, con enfermedades, con golpes. Traía mi memoria los días que yo pasé cuando anduve yo en los vicios, en las drogas. Y me trajo eso a la memoria, el dolor que uno siente cuando está ahí en la calle. Es un proyecto que creció. En la actualidad, el hermano Napo dirige una casa de restauración donde atiende a más de 50 personas. Muchas de ellas llegaron a punto de morir. Se trata de un lugar donde prácticamente se vuelve a nacer. El hermano Napo construyó y equipó esta casa en Lourdes, Colón, con la ayuda de personas que han creído en su trabajo. Aquí hay testimonios increíbles. Yo, como digo, aquí he visto milagros, más que recuperación, más que sanación. Es un milagro, ¿verdad? Que hay personas que tienen cirrosis hepática y ya están quizás hasta descartados por los médicos para que se sane y aquí se han sanado. Antes salían a las calles a cometer delitos y a otras cosas negativas, pero ahora lo hacen para trabajar, porque la casa de restauración funciona con pequeñas donaciones y estas personas ofrecen su mano de obra en tareas agrícolas para obtener dinero que utilizan en medicinas y alimentación. Esto los hace sentirse importantes, dejando atrás el rechazo social que vivieron por años. La gente lo mira a uno, ¿verdad? Mira a un borracho, lo mira tirado. Lo que la gente hace es apartarse de uno. Son hombres que poco a poco están logrando recuperarse. Muchos les dieron la espalda, pero el hermano Napo hizo lo contrario y los tiene en el camino de Dios, con esperanzas de regresar a la sociedad, transformados en personas de bien. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. La vida siempre nos da nuevas oportunidades. Gracias, Julio, por tu nota. Vamos con otros temas. El diputado del PDC, Reinaldo Carballo, presidió la tercera graduación de marinos mercantes del Instituto Técnico EXAL. En total fueron 24 los jóvenes que se graduaron. La especialización les permitirá trabajar en cualquier parte del mundo, porque cuentan con la certificación de la Organización Marítima Internacional. Para jóvenes bilingües con un inglés intermedio avanzado y ya con una certificación internacional para que se inserten al campo laboral en cualquier parte del mundo. Ya tenemos jóvenes trabajando en Europa. También con Royal Caribe de Estados Unidos también tenemos un convenio con ellos y tenemos a muchos jóvenes ya trabajando. Hoy estamos graduando 24 jóvenes que el 100% ya también están precontratados. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Y el candidato a la presidencia de la República, Carlos Calleja, se reunió hoy en la ciudad de Miami con el senador estadounidense Marco Rubio, con quien conversó sobre diversos temas de relevancia para ambas naciones. Con el senador Rubio compartimos, dijo, la importancia de fortalecer la relación histórica y especial que tenemos entre nuestros países y pueblos. Además de una relación diplomática, nos une la hermandad de nuestra gente, expresó Calleja. Otras noticias en el siguiente resumen. El presidente recibió del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el Informe sobre el Desarrollo Humano El Salvador 2018. Soy joven y ahora qué. El índice de desarrollo humano en los jóvenes en 2017 fue superior en 32.1% en comparación con los adultos debido a los programas educativos implementados para su beneficio, entre otros aspectos, destacó el gobernante. El vicepresidente, Óscar Ortiz, junto a los titulares del Gabinete de Seguridad, presentaron los avances del Plan 10. Esta evaluación incluye el cumplimiento de los planes y proyectos de seguridad ejecutados para la tranquilidad de las personas, que es una de las prioridades del gobierno. San Fernando, en Morazán, es el municipio número 99, que se declara libre de analfabetismo. En San Fernando, 182 personas aprendieron a leer y a escribir. Esto representa el 98.56% de su población, dijo Angélica Paniagua, directora nacional de educación de jóvenes y adultos. Vamos a una nueva pausa.